He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo Sin retornar, sin retornar La cruz delante y el mundo atrás La cruz delante y el mundo atrás La cruz delante y el mundo atrás Sin retornar, sin retornar En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Misa Domingo 24 del Tiempo Ordinario Les invito a que cada uno Que nos ven a través de la señal de TV Familia Ellos que nos escuchan a través de la radio O sencillamente a través de las redes sociales Dispongamos nuestro corazón Dispongamos nuestra vida para tener este encuentro con el Señor Y consciente de nuestras debilidades Y de nuestras miserias En el día en que celebramos la victoria de Cristo Sobre el pecado y sobre la muerte Reconozcamos que estamos necesitados De la misericordia del Padre Para morir al pecado Y resucitar a la vida nueva Decimos juntos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabras Obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Y en la tierra paz a los hombres paz, de buena voluntad, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres paz, de buena voluntad, Señor Hijo, Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres paz, de buena voluntad, porque tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres paz, de buena voluntad, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres paz, de buena voluntad. Oremos, míranos Señor con ojos de misericordia, y haz que experimentemos vivamente tu amor, para que podamos servirte con todas nuestras fuerzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reine en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías En aquel entonces dijo Isaías El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente, el Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caminaré en la presencia del Señor. Caminaré en la presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha el clamor de mi plegaria, porque me prestó atención cuando mi voz lo llamaba. Caminaré en la presencia del Señor. Redes de angustia y de muerte me alcanzaron y me ahogaban. Entonces, rogué al Señor que la vida me salvara. Caminaré en la presencia del Señor. El Señor es bueno y justo. Nuestro Dios es compasivo. A mí, débil me salvó y protege a los sencillos. Caminaré en la presencia del Señor. Mi alma libró de la muerte, del llanto los ojos míos, y ha evitado que mis pies tropiecen por el camino. Caminaré ante el Señor por la tierra de los vivos. Caminaré en la presencia del Señor. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿de qué les sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo a esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del alimento necesario para el día, y que uno de ustedes le dice, que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué les sirve que le digan eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizás alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. A ver, ¿cómo sin obras me demuestras tu fe? Yo en cambio, con mis obras, te demostraré mi fe. Palabra de Dios. Y ahora vamos, Señor. Jesús es, Jesús es, Señor. Jesús es, Jesús es, Señor. Jesús es, Jesús es, Señor. Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo Por el camino les hizo esta pregunta ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron Algunos dicen que eres Juan el Bautista Otros que Elías Y otros que alguno de los profetas Entonces él les preguntó ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro les respondió Tú eres el Mesías Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho Que fuera rechazado por los ancianos Los sumos sacerdotes y los escribas Que fuera entregado a la muerte Y resucitara el tercer día Todo esto lo dijo con entera claridad Entonces Pedro se lo llevó aparte Y trataba de disuadirlo Jesús se volvió Y mirando a sus discípulos Reprendió a Pedro con estas palabras Apártate de mí Satanás Porque tú no juzgas según Dios Sino según los hombres Después llamó a la multitud Y a sus discípulos Y les dijo El que quiera venir conmigo Que renuncie a sí mismo Que cargue con su cruz Y me siga Pues el que quiera salvar su vida La perderá Pero el que pierda su vida por mí Y por el Evangelio La salvará Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Como les decía Al inicio de esta Eucaristía Nos encontramos en el domingo 24 Del tiempo ordinario Y nuevamente sale a nuestro encuentro El Evangelio según San Marcos El Evangelio describe Un proceso Podríamos decir pedagógico Del mismo Jesús Hacia sus apóstoles Empieza preguntándoles ¿Quién dice la gente Que soy yo? Ellos responden Algunos dicen Que eres un profeta Que eres Elías Jeremías U otro de los profetas Y luego esa pregunta Del que dice la gente Va a lo personal Y ustedes ¿Quién dicen que soy yo? Pedro toma la palabra Y le dice Tú eres el Mesías El Hijo de Dios Me detengo En esta primera expresión De Pedro Tú eres el Mesías En el Antiguo Testamento Cuando el Señor revela Su nombre Le dice a Moisés Yo soy Y luego cuando hace El pacto de la alianza Entre el pueblo de Israel Y Dios Él dice Yo seré su Dios Y ustedes serán mi pueblo En este momento Del Evangelio Que hemos escuchado El episodio Jesús dice ¿Quién dice la gente? Y luego le dice ¿Quién dicen ustedes? La apropiación de Dios Sentir a Dios Como nuestro Sentir a Dios Parte de nuestra vida Y de lo que somos Si pudiéramos extraer Una primera enseñanza Del Evangelio de hoy Yo les invitaría A ver esto Pasar a un Dios Que se hace nuestro Que está con nosotros Que es parte de nosotros Y para que este Dios Nosotros Que se ha revelado En Jesucristo Pueda ser parte de nuestra Es necesario conocerlo Por eso Jesús Empieza ¿Quién dice la gente? ¿Quién dicen ustedes? Es como si nos dijera ¿Me conoces? ¿Saben quién soy yo realmente? ¿Saben a quién tienen Delante de ustedes? Esta pregunta de Jesús Sigue siendo actual Para cada uno de nosotros ¿Sabemos nosotros Quién es Jesús? ¿Sabemos nosotros Quién es Dios? La fe, queridos hermanos Tiene un elemento De inteligible Es para inteligentes Dirían los teólogos Es para aquellos Que tienen la capacidad De pensar Y de razonar Es decir De conocer A Dios Para amarlo Para seguirlo Lo primero que hay que hacer Es conocerlo Si no lo conocemos Si no sabemos quién es Es imposible comprometer Nuestra vida con él Es imposible seguirlo Y fíjense que Jesús Empieza con los apóstoles Por aquí ¿Quién dicen ustedes Que soy yo? Es decir Me conocen Si me conocen Podrán seguirme Si me conocen Podrán ir detrás de mí Si me conocen Podrán sufrir Podrán atravesar dificultades Podrán afrontar pruebas Si me conocen Pueden hacer el camino Que yo estoy haciendo Así que también Nosotros tendríamos Pues que preguntarnos ¿Conocemos nosotros a Dios? Nos hemos preocupado Por conocerlo Pero no un conocimiento Intelectual De conceptos Porque Dios No es un concepto Es una persona Que nos ama Y a la que podemos amar Dios espera de nosotros No que sepamos Muchas cosas de él Sino que lo amemos mucho Que el conocimiento Que entra por la inteligencia Baje al corazón Es decir Se haga parte De nuestra vida Así que Pensemos ¿Cómo está Nuestro conocer a Dios? ¿Cómo está Saber quién es Jesús? Si llegamos a conocerlo Lo seguiremos Iremos a donde él nos pida Haremos lo que él nos pida Comprometeremos nuestra vida Si hay algo que podemos valorar En los santos Es justamente esto Conociendo a Dios Conociendo a Jesús Lo dejaron todo por seguirlo Fueron detrás de él A donde el Señor Se los pidiera No tuvieron miedo De afrontar pruebas Dificultades Obstáculos Porque sabían bien A quién estaban siguiendo Quién era Y qué les esperaba En el tiempo actual También nosotros Los cristianos Necesitamos saber A quién seguimos Necesitamos saber Quién es ese Mesías Que ha salido A nuestro encuentro Y que tiene tanto que darnos Que nos promete La vida eterna La eternidad Que nos promete La felicidad auténtica Verdadera No circunstancial O de momentos Conocer a Jesús También nos podríamos preguntar ¿Qué estamos haciendo nosotros Hoy para conocer a Jesús? ¿Qué estás haciendo tú Para conocer a Jesús? ¿Qué estamos Que nos hemos propuesto Para entender Quién es este Mesías? Luego Otro elemento Pedro dice Tú eres el Mesías Y hace una confesión de fe Esa confesión de fe de Pedro La seguimos repitiendo nosotros Durante estos dos mil años La fe de Pedro Es la fe de la Iglesia Y por tanto La fe de nosotros De tal forma Queridos hermanos Que aunque la fe Tiene un elemento Individual Es decir Cada uno de nosotros Debe responder También tiene un elemento Comunitario No es mi fe Es la fe de la Iglesia Es la fe de Pedro La que nosotros Debemos profesar La que nosotros Debemos anunciar La que nosotros Debemos decir Por eso es importante Que esta identidad De cristiano También tengas Identidad de Iglesia ¿No? De sentirte parte De la Iglesia Que con Pedro También nosotros Confesemos Tú eres el Mesías El Hijo de Dios El que tenía que venir Sentirte parte De esta Iglesia Ciertamente En ocasiones La Iglesia Nos sorprende En ocasiones La Iglesia O algunos miembros De la Iglesia Podrían escandalizarnos Podrían desanimarnos Y decir Bueno Mejor no continúo Mejor abandono El camino Dejo la marcha Pero Recuerda esto Donde se confiesa La fe de Pedro Se confiesa La fe de la Iglesia Y si queremos Decir como Pedro Tú eres el Mesías Tendremos que hacerlo Con la Iglesia Porque donde está Pedro Está la Iglesia Sentirnos parte De esta Iglesia Esta Iglesia Que algunos miembros Como decía Puede escandalizarnos Pero tiene Miembros Extraordinarios Sobre los que vale la pena Hablar y enaltecer Dirán los papas Que los grandes Cristianos Los verdaderos católicos Son los santos El verdadero rostro De la Iglesia Son los santos Así que si hoy Te sientes desanimado A pertenecer O a formar parte De la Iglesia Te animo A que veas Los verdaderos miembros El verdadero rostro De la Iglesia Piensa en los santos En aquellos que han dado La vida por seguir a Jesús En aquellos que han entregado Su vida Por seguirlo Por amarlo Por vivirlo Pensemos en Santa Teresa De Calcuta Una mujer Que entregó su vida Y pasó haciendo el bien Por el mundo Pensemos en San Damián de Molocay Por ejemplo Un sacerdote Que se dedicó A cuidar leprosos Sin importar Que pudiera enfermarse Sin importar Que se contagiara Cuidando a aquella gente Pero lo hizo Con total entrega Piensa en San Francisco De Asís Que dejó su vida De lujos Y se dedicó En la pobreza A buscar a Dios Y a entregarlo A los demás Si hoy crees Que no tienes razones Para confesar La fe de la Iglesia Mira a los santos Descubre en ellos Todo lo que Dios Puede hacer En la vida De aquellos Que se atreven A seguirlo Descubre en ellos Lo que Dios Puede tener preparado Para ti Lo que Dios Te llama Lo que Dios Espera de ti Tú eres el Mesías Le dijo Pedro Y nosotros Seguimos diciendo Hoy Dos mil años después Tú eres el Mesías El Hijo de Dios Donde se confiesa La fe de Pedro Se confiesa La fe de la Iglesia Eres parte de la Iglesia Es tu Iglesia Así que También ese sentido De apropiación De tú eres el Mesías Nosotros sentirnos Parte de la Iglesia Te invitaría pues A preguntarte ¿Te sientes tú Parte de esta Iglesia? ¿Sientes a la Iglesia Parte de ti? Luego de que Pedro Contesta Tú eres el Mesías Jesús les habla De que Tiene que sufrir Tiene que padecer Y nos encontramos Con algo que sigue Siendo actual El éxito del mundo En contraste Con el anonadamiento De Dios El bajarse de Dios Ahí El mundo nos propone Muchas cosas ¿No? Y nos pinta Que la verdadera vida La vida maravillosa Es aquella donde Hay mucho éxito ¿No? Éxito material Económico Donde la gente Puede admirarte Verte Pero Jesús Nos presenta hoy Un camino Completamente diferente Y es el camino Del bajarse Y de la humildad El que quiera seguirme Que tome su cruz ¿Y qué es la cruz? La cruz Es la obra redentora De Cristo Donde muere el pecado Y nace la vida nueva Tomar la cruz Por tanto Para cada uno de nosotros Los cristianos Debe significar esto Morir al pecado Y nacer para Dios Debe ser la obra de Dios En nosotros Que nos hace nuevos Que nos hace mejores personas Mejores cristianos Así que yo te invitaría Que también te preguntaras ¿Cómo está la obra de Dios En tu vida? ¿Qué obra está haciendo Dios En ti? Luego Esta obra de Dios Va a ir en contraste Con el mundo El mundo te va a decir Mira busca el éxito Busca esto Busca aquello Pero Dios te anima A buscar el silencio En el silencio A buscarlo a Él Así que no tengas miedo A renunciar al éxito del mundo Por seguir a Dios No tengas miedo A renunciar a lo que el mundo Te propone Por ir detrás del Señor Todo lo contrario Ese es el camino correcto Así que Cada uno de hoy Cada uno hoy Podría preguntarse Y ver ¿A quién estoy siguiendo? ¿No? Lo que me propone el mundo Lo que Dios quiere para mí Lo que Dios ha pensado para mí No sigas las corrientes del mundo Sigue la corriente del Señor Y recuerdo con ello Una frase de Santa Teresa de Ávila Decía Los peces vivos Nadan contra corriente Mientras que los muertos Se dejan arrastrar por ella En un mundo que nos propone El éxito Contrario al plan de Dios Debemos nadar Contra esa corriente Debemos ir en contra De esa corriente Si eres un pez vivo Nadarás en contra De la corriente del mundo Pero si hemos muerto Nos dejaremos arrastrar por ella Finalmente El apóstol Les decía Que la cruz Es la obra redentora de Jesús Es decir La obra de Dios en el mundo Santiago en la segunda lectura Está haciendo dentro de ti Es necesario dar fruto Es necesario ver Que Dios está obrando en nuestra vida Y de esa manera Es que se convierta En obras concretas Obras espirituales Obras para Dios Bueno Podríamos pensar Podríamos pensar Nuestra oración El fervor en la oración El amor a los sacramentos Ese deseo siempre De querer confesarme Cuando sé Que he cometido algún pecado O alguna falta Ese deseo De participar de la Eucaristía Como seguramente Muchos de ustedes lo hacen Al no poder ir a la iglesia Buscan el medio De estar unido Al Señor ¿Cuáles son tus obras De cara a Dios? Y obras de cara a los hombres Bueno Nuestra caridad Nuestro servicio Nuestro deseo De ayudar al prójimo Es necesario Que la cruz Se convierta para nosotros En una obra Así como la cruz Para Cristo Fue la obra de Dios También para nosotros Debe significar Obras Obras de cara a Dios Y obras De cara a la humanidad Que la Virgen Santísima Nos ayude Que ella nos acerque Cada día más a Dios Y que la obra de Cristo Realizada en la cruz Siga obrando Y actuando En cada uno de nosotros Que así sea Amén Profecemos nuestra fe Diciendo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó Dentro de los muertos Sube a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Amén Oremos a Dios Padre Por nosotros Aquí reunidos Llamados a manifestar En nuestra vida Lo que creemos Y celebramos Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por ustedes Por sus familias Y por cada una De sus necesidades Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Sálvanos Señor Ayúdanos a caminar En tu presencia Escucha nuestras súplicas Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Venimos a entregarte Nuestras vidas Y con ello lo que somos Por tu bondad Venimos a ofrecerte El fruto De nuestro trabajo Señor Recibelo El fruto de la tierra El fruto de la vida Transformalos en tu cuerpo Y en tu sangre Oh Señor El fruto de la tierra El fruto de la vida Transformalos en tu cuerpo Y en tu sangre Oh Señor Venimos a entregarte A entregarte Nuestras vidas Y con ello Lo que somos Recibelo Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe de tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Acepta Señor Acepta Señor con bondad Los dones y plegarias De tu pueblo Y es que lo que cada uno Ofrece en tu honor Ayude a la salvación De todos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Bendecirte y darte gracias Padre Santo Fuente de la verdad Y de la vida Porque nos has convocado En tu casa En este día de fiesta Hoy tu familia Reunida en la escucha De tu palabra Y en la comunión Del pan único y partido Celebra el memorial Del Señor resucitado Mientras espera El domingo sin ocaso En el que la humanidad Entera Entrará en su descanso Entonces Contemplaremos tu rostro Y alabaremos por siempre Tu misericordia Con esta gozosa esperanza Y unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos unánimes El himno de tu gloria Santo 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 Es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo Dios del universo Llenos están el cielo Y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Oh, 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 oh Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo digan que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Juan Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Ognipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Espíritu dense fraternalmente la paz Corderos de Dios que quitas el pecado Corderos de Dios que quitas el pecado este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo Jesús mi Señor y Redentor confío firmemente que estás aquí que me ves y que me oyes te adoro Señor con profunda reverencia te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración madre mía inmaculada San José patrón de la iglesia ángel de la guarda rueguen e intercedan por mí quédate Señor conmigo has venido a visitarme como padre y como amigo no me dejes nunca solo quédate Señor conmigo por el mundo envuelto en sombras soy errante peregrino dame tu luz y tu gracia quédate Señor conmigo en este precioso instante abrazado estoy contigo que esta unión nunca me falte quédate Señor conmigo acompáñame en la vida tu presencia necesito sin ti desfallezco y caigo quédate Señor conmigo cuando decline ya la tarde de mi vida vaya corriendo hacia ti como un río al hondo mar de la muerte para resucitar contigo quédate Señor conmigo en la pena y en el gozo se me aliento mientras vivo hasta que muera en tus brazos quédate Señor conmigo oremos que la gracia de esta comunión nos transforme Señor tan plenamente que no sea ya nuestro egoísmo sino tu amor el que impulse de ahora en adelante nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor Amén a nuestra Madre del Cielo vamos a decirle María mírame María mírame si tú me miras Él también me mirará Madre mía de la mano llévame muy cerca de Él que ahí me quiero quedar María María cúbreme con tu manto que tengo miedo no sé de sal que con tus ojos misericordiosos tendré tendré la fuerza tendré la paz María mírame María mírame si tú me miras Él también me mirará Madre mía Madre mía de la mano llévame muy cerca de Él que ahí me quiero quedar agradecemos pues queridos hermanos el que estén con nosotros su sintonía su disposición de participar de esta Eucaristía hemos puesto en las manos del Señor todas y cada una de sus necesidades sus súplicas así que estamos seguros que el Señor nos escuchará una vez que imparta la bendición le expondremos pues al Santísimo animándole a pedirle al Señor que se acerque una vez más a sus vidas y así como Pedro hoy confesamos que Él es el Mesías es decir el Hijo de Dios el que ha venido al mundo para salvarnos el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo diciendo sobre ustedes sobre sus familias y los acompañe siempre Amén en el nombre del Señor podemos ir en paz demos gracias a Dios Amén Señor aquí estoy otra vez postrado a tus pies para entregarte toda mi vida lo que tengo y lo que soy lo pongo en tus manos porque no hay lugar mejor para mí bendito y alabado sea Jesús en el santísimo y divinísimo sacramento del altar sea por siempre bendito y alabado gracias Señor Jesús por estar en el santísimo sacramento del altar por amarnos por cuidar por cuidar de nuestras vidas gracias porque aunque quizás nosotros no podamos conocerte tú sí nos conoces conoces nuestros nombres nuestras vidas nuestras historias nuestras necesidades ¿sabes bien? lo débil que somos los obstáculos que conseguimos en el camino para seguirte para ir detrás de ti mira hoy nuestras cruces Señor y ayúdanos danos lo que nos pides y pídenos lo que quieras Señor aquí estoy aquí estoy otra vez postrado a tus pies para entregarte toda mi vida lo que tengo y lo que soy lo pongo en tus manos porque no hay lugar mejor para mí lo pongo en tus manos porque no hay lugar mejor para mí lo pongo en tus manos lo pongo en tus manos lo pongo en tus manos lo pongo en tus manos